Me llaman, ¿sabes como me llaman? ¿Vegeta? No, me llaman Lobezno ¿Inmortal o mortal? No, me llaman Lobezno porque Lobezno talaba ¿Lobezno? ¿Lobezno? ¿Somos tontos o que? Yo creo que si alguna vez alguno de los suscriptores que nos siguen le ven sus padres algún día dice vamos a ver un episodio juntos al día siguiente al día siguiente le quito el internet vale al día siguiente dice ¿por qué no estudias? vale cogemos todo esto pero esto queda entre esto queda entre vosotros y nosotros si aparecen vuestros padres cogeis, apagueis la pantalla y luego se visteis y ponéis el porno, es que es mejor ¡Hola chaval! ¿Pero que viste? No, a ver, no, no, a ver me refiero que a ver, a ver, a ver a ver a ver me refiero, me refiero que que es peor que vean esto vuestros padres que que a un tío ahí, dale y te pego es una broma, es que la has sacado de contexto la has sacado de contexto no, no, es que la has sacado de contexto la has dicho a los chavales es decir, si hay un tío adulto no pasa nada oye, si vuestros padres sabéis viendo nuestro video ponle a ir porno que va a ser mucho más bueno pues, te cagas de quedar vaya vaya la mitad de los suscriptores castigados vale, cogemos todo esto инjalo una cagela unicor 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 Apocalypse